Y continúa todavía la ola de migrantes y niños no acompañados que llegan a la frontera. Apenas se está abriendo un centro temporal de procesamiento, de inmediato se llena al máximo. Ahora la ciudad de Long Beach, California, anuncia que va a convertir su centro de convenciones en un nuevo refugio para niños migrantes. Jorge Miramontes, cuéntanos cómo está la situación. Antonio, anoche este centro de convenciones fue autorizado para recibir hasta mil niños no acompañados. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuántos más deberán abrir para albergar a los miles que están llegando a la frontera? Activistas pro inmigrantes protestaron hoy frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, solicitando que tome medidas inmediatas que permitan solucionar la crisis fronteriza y también acelere el camino a la ciudadanía para los trabajadores esenciales que han arriesgado sus vidas durante la pandemia. Mientras tanto, al sur del país, estos dos hermanitos de 5 y 6 años son los casos más recientes de niños abandonados en la frontera. Otro caso similar fue el de dos niños de 8 y 11 años de edad abandonados en el área de Del Río, Texas. Solo llevaban la ropa que traían puesta y la información para contactar a sus familiares. Yo venía con un grupo de personas y me dieron botar y no sé dónde están. Hace unos días el llanto de este niño nicaragüense de 10 años conmovió a la opinión pública al pedirle ayuda a un agente de la patrulla fronteriza que lo encontró caminando solo en una área fronteriza de Texas. También me pueden robar, secuestrar o algo. La patrulla fronteriza a través de un comunicado comentó, escenas como esas son demasiado comunes, ya que los traficantes continúan abandonando a los niños en áreas desoladas sin tener en cuenta su bienestar. Actualmente, más de 19.000 niños no acompañados se encuentran bajo custodia del gobierno federal. De esta cifra, 4.200 están en un centro de detención de la patrulla fronteriza en espera de ser transferidos a refugios como el de San Diego, donde en los próximos días llegarán a su límite de 1.450 refugiados. En respuesta a la solicitud del presidente Biden, la ciudad de Long Beach votó unánimemente para que su centro de convenciones se convirtiera en albergue temporal por los próximos 120 días. Va a ser un lugar que se pueden quedar, comer, tener ayuda médica y reunirnos con su familia de acá en los Estados Unidos. Pero cientos de inmigrantes no tienen la suerte de llegar a un albergue y terminan deportados, como Elmer y su hija de 5 años, que terminaron en Ciudad Juárez, México. Solo llegamos, los suben un autobús y luego los traen al puente de aquí, de Ciudad Juárez, y los dicen, ahí está el camino, pueden seguir. Antonio, se espera que este refugio comience a recibir a los primeros niños indocumentados a partir de este fin de semana. Estamos atentos. Es el reporte en Long Beach. Jorge Miramontes, regreso contigo. Sí, por supuesto que seguimos atentos. Gracias, Jorge. Y este centro de convenciones de Long Beach ahora mismo funciona como centro de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, el alcalde considera que ese albergue no afectará a este servicio que decimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!